Escapamos la ciudad hacia la montaña Hicimos del bosque nuestro hogar Unidos por una sola idea Creamos nuestras propias armas Atacamos al enemigo Enemigo que nos caza como animales Enemigo corrupto y cruel Por eso arrancamos de sus manos a sus niños Liberándolos del régimen Liberándolos de la inevitable corrupción que es ser adulto Hoy me libero de la maldición Hoy soy libre ¡Gracias por ver el video!